Música Me muero por reconciliar y que vuelvas conmigo Habría pagado con mi vida para no perderte No me queda más a la vista que coge el camino Hasta que rodando y rodando mi destino encuentre Ya está recubierto mi pecho de dardo de espinas, puñales y adversidad Y ya no me importa que digas, que opines o inventes motivos, teatro será Ay creíste que yo, que iba a poder, que sin tu mirar iba a perecer Pues verás que no, coraje tenía y fui llevador porque te quería Es que tanto talaste allá arriba que el río se secó Poco a poco minaste las aguas de su manantial Yo te dije que el guante de seda, ese que uso yo La lleva adentro en la mano de un hombre sin debilidad Te puedo llorar, no digo que no, lo que si es que yo no te busco más Ahí te puedo llorar, no digo que no, lo que si es que yo no te busco más Valery y Alex Villar, por lo que eres un papá Ay hombre Poncho y Juan Carlos Liza Cárdenas, mi sentimiento villanuevero Ismael Fernández Gámez, ejemplo de progreso guajiro Ahí la vida debe continuar su inexorable marcha No estaba escrito que seríamos uno para el otro Tal vez te pregunten por mí y una sonrisa barca Que cuando me suceda a mí, sabes que haré lo propio Y va a ser igual de presente, me aprecio y encima que siempre a ti fue especial Ignorame tú que no importa, haz que no me has visto si paso y el alma te da Ay si tú eres así, ¿yo qué voy a hacer? Lo que voy a hacer, me quito de ti que te vaya bien Primero en tu ley, en tu decisión Es más fácil del mapa guajiro borrar el cerrejón Que cambiar tu manera difícil y rara de amar Como a mi guitarra no he podido quitar el diapasón Convencido de sobra ya estoy que tú no cambiaras Entonces mejor me voy a quitar y cuenta que yo no te busco más Ay entonces mejor me voy a quitar y cuenta que yo no te busco más Jessica Obar David y Anthony Redondo Martínez Primito Hay hombre, Elia de la Paz y Karen Daniela Las hijas del compa Eduardo Cabadilla Me muero por reconciliar y que vuelvas conmigo Habría pagado con mi vida para no perderte No me queda más a la vista que coge el camino Hasta que rodando y rodando mi destino encuentre Ya está recubierto mi pecho de dardo de espinas, puñales y adversidad Y ya no me importa que digas que opines o inventes motivos, teatro será Ahí creíste que yo, que iba a poder, que sin tu mirar iba a perecer Pues verás que no, coraje tenía y fui llevador porque te quería Es que tanto talaste allá arriba que el río se secó Poco a poco minaste las aguas de su manantial Yo te dije que el guante de seda, ese que uso yo La lleva adentro en la mano de un hombre sin debilidad Te puedo llorar, te puedo llorar, no digo que no, lo que si es que yo no te busco más Ahí te puedo llorar, no digo que no, lo que si es que yo no te busco más Valerín y Álex, Villar, por los que eres un papá Ay hombre Poncho y Juanfali, Taza Cárdenas, mi sentimiento villanuevero Ahí la vida debe continuar su inexorable marca No estaba escrito que seríamos uno para el otro Tal vez te pregunten por mí y una sonrisa baja Que cuando me suceda a mí sabes que haré lo propio Y va a ser igual de presente Me aprecio y estima que siempre a ti fue especial Ignorame tú que no importa Haz que no me has visto si paso y el alma te da Ay si tú eres así ¿Lo que voy a hacer? Me quito de ti que te vaya bien Primero en tu ley En tu decisión Es más fácil del mapa guajiro borrar el cerrejón Que cambiar tu manera difícil y rara de amar Como a mi guitarra no he podido quitar el diapasón Convencido de sobra ya estoy que tú no cambiarás Entonces mejor me voy a quitar Y cuenta que yo no te busco más Ay entonces mejor me voy a quitar Y cuenta que yo no te busco más Jessica, Obar David Y Anthony Redondo Martínez Primito 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 Usted Un tin Es Gracias.